Buenas tardes, soy Luis Aragón. Estoy muy feliz de participar de la celebración de las mejores empresas para trabajar de Argentina, del Great Place to Work Institute. Es un verdadero placer, un verdadero privilegio para mí estar aquí. Tantas veces, tantos años, que los acompañé desde la primera entrega en el Auditorio de la UCA en Puerto Madero. 18 años de conocimiento, de hallazgos, de herramientas, de actividades, con colegas, con amigos, que nos ha transformado como profesionales, como equipos y como organizaciones, en el camino hacia la deseada meta de ser un gran lugar para trabajar. Me encanta vivir, sentir la energía, la adrenalina que crea esta ceremonia, como momento para celebrar el trabajo, la inspiración, las ideas, todo un año de los equipos de People. Actualmente, lidero el capítulo Innovación de Diagonal, donde buscamos un mercado laboral más consciente, humano, justo e inclusivo, que contemple al ser humano en todas sus dimensiones y singularidad. Estoy muy entusiasmado e inspirado por crear el futuro que viene y por las oportunidades que tendremos para construir el nuevo paradigma del empleo. Muchas gracias por permitirnos participar de este encuentro. En 2023 llega la oportunidad de celebrar el reconocer los mejores lugares para trabajar para todos, for all. Y sumamos el ranking Generación Silver, en un momento que se están haciendo enormes avances en materia de diversidad en las organizaciones. Es el momento de hablar de los seniors como una de las múltiples dimensiones de la diversidad. La diversidad como encuentro de personas distintas, de origen distinto, que piensan distinto y se sienten distintas trabajando juntas para resolver problemas y dar forma a un futuro común. El trabajo se ve ahora como un medio para alcanzar una vida mejor, más plena. Viene un mundo donde pocos piensan el retiro a los 60 o a los 65. Sorprendentemente, dos de cada tres de nosotros se ven trabajando más allá de los 65 y uno cada cuatro hasta el último día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Misray y estoy muy contenta de estar hoy aquí celebrando una nueva edición de Great Place to Work. Estoy aquí en nombre de Diagonal, una asociación civil que desde hace más de 20 años acompaña a las personas de más de 45 en sus procesos de reinserción y reinvención laboral. Pero como sabemos que esto no es suficiente, también trabajamos junto a las empresas para generar espacios más inclusivos, más diversos y con oportunidades para todos. Desde mi rol como responsable corporativa, busco hacer alianzas con empresas, con organizaciones, con el sector público, para multiplicar el impacto, para hacer que esto pueda ser más visible en todos los espacios de trabajo. Buscamos generar conciencia y lograr un mundo laboral donde la diversidad etaria y la convivencia intergeneracional sean una realidad. Estamos viendo frecuentemente cada vez más que se habla de términos como economía plateada, longevidad positiva, envejecimiento activo y esto nos está hablando de un cambio de época. Estamos siendo testigos de un cambio demográfico a nivel mundial que por supuesto se replica a nivel local y se va a acelerar en los próximos años. Por un lado, tasas de longevidad crecientes, es decir, que vamos a vivir más años y mejor, a la vez que conviven con tasas de natalidad decrecientes, es decir, menos gente joven que se está incorporando al mundo. Y esto como sociedad nos plantea por supuesto una cantidad de desafíos, pero a la vez muchas oportunidades. Y desde ya que nos impone una nueva agenda. En el plano laboral, este cambio demográfico puede generar una escasez de talento, especialmente si no empezamos a hacer un cambio profundo que incluya a todas las personas más allá de su edad. Existen un montón de maneras de abordar el tema, de lo que no hay duda es que llegó el momento de hacerlo. Quiero entonces proponerles que nos hagamos algunas preguntas. ¿Estamos generando las oportunidades para todas las personas para que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades realizando aportes a las organizaciones más allá de su edad? ¿Estamos propiciando el desarrollo de equipos multigeneracionales? ¿Logramos entender el valor que estos equipos pueden traer a las organizaciones? En definitiva, ¿estamos construyendo espacios Great Place to Work para las personas Silver? Los invito a que empecemos juntos a hacer este cambio, con reflexión, con análisis, con herramientas, para que a partir de esto podamos lograr espacios de trabajo realmente inclusivos para la generación Silver. Para los Silver de hoy, para los Silver de mañana. ¿Nos acompañan?